Señores, del más allá del mundo que os rodea, he comprado una tarjeta microSD Xiaomi de un puto Tera, sí, esas que son A2 Extreme, 17 euros. A mí hay algo aquí que no me cuadra, ya que estas tarjetas, normalmente, si miras en Amazon, de las mismas características, cuestan más de 200 euros, incluso 250 más o menos. 17 euros. Aquí hay algo que va a funcionar mal, está claro. Posiblemente cuando la formateemos nos diga que el tamaño máximo es 64 gigas o 256, etc. Dudo mucho que esto sea de un Tera y posiblemente cuando la pongamos o le pongamos archivos, si superamos X tamaño, nos van a dar errores de corrupción, bueno, datos corruptos, vamos a averiguar. Lo primero que voy a hacer es meterla en la Steam Deck, ya que la compré para esto, solamente para cacharrear, porque sí, seguro que esto es un timo. Pero bueno, vamos a averiguarlo, gente. Es que realmente ya nos gustaría a todos que una tarjeta así costara 17 euros, ¿verdad? Porque es que son, son extremadamente caras. Así que bueno, vamos a meterle a esta, por ejemplo, en la Steam Deck y veamos qué es lo que cojones ocurre, ¿no? Ya que esto, como digo, va a ser una falsedad como una catedral. Fijaros, gente, la tarjeta Xiaomi Xtreme A42, perdón, A2, ¿eh? XC1, o sea, totalmente como de las buenas, ¿no? Vamos a meter esto en la Steam Deck, porque es que yo realmente estoy entusiasmado. Imaginaros que estos 17 euros con un tera realmente van bien aquí. Vamos a comprobarlo. Para empezar, vamos a ver si realmente la detecta, ¿vale? Vamos ahí, estamos viendo el logo de la tarjeta. Parece que nos lo está detectando, pero bueno, vamos a ir directamente a lo que sería almacenamiento, ¿vale? A parámetros. Y nos iremos, obviamente, a almacenamiento. Y fijaros, unidad externa, o sea, nos detecta solamente 2,9 gigas. O sea, esto es una fumada. Vamos arriba del todo, donde pone formatear. Vamos a ir a parámetros, sistema. Y aquí, formatear tarjeta SD. ¿Ok? Vamos a formatear. Confirmar. Y bueno, vamos a hacer en formateo a ver qué cojones pasa. Fijaros, señores. Error al formatear. Fallo en la validación de la tarjeta microSD y no se puede formatear. Ponte en contacto con el fabricante de la tarjeta microSD para obtener asistencia. ¡Hijo de puta! Pues nada, chiquitines. En el PC, obviamente, la he verificado con algunos programas. Además, si Windows le dais a propiedades, veis que os detecta la tarjeta como espacio que tiene 998 gigas. Es falso, ¿vale? Ya que cuando la estáis llenando de archivos, llega un momento que peta, ¿de acuerdo? Y incluso a veces hay momentos en que la quieres formatear desde aquí, formatear desde Windows. Y te da problemas que no puedes formatearla, etc. Y te dice que tiene 0 bytes, bla, bla, bla. O sea, una locura espectacular. He pasado dos tests. El H2 test W y el fake flash test. En ambos, en el primero tarda mucho. No he terminado, pero estoy seguro que es fake la tarjeta. Está clarísimo. Ya que da muchísimos problemas. Incluso las consolas portátiles le cuesta detectar la tarjeta y si la detecta, la detecta con errores. Así que es el primer indicio de que esto es un fake como una catedral. El fake flash test ni siquiera la puede verificar. O sea, ni siquiera puede verificar la tarjeta. Al 90% da fallo. O sea, si no os queréis complicar la cabeza y no queréis problemas de archivos corruptos y perder datos, en vuestra puta vida compréis una de estas tarjetas. Punto y pelota. Chinacas o de donde sea que salgan, de un tera que te prometan un tera por 20 euros, es imposible. Es imposible. Comprad siempre tarjetas verificadas de la marca SanDisk. Yo las recomiendo todas. Tanto las Xtreme, pero ya habéis visto en Amazon que cuestan una fortuna. Pero son tarjetas que merecen la pena, ya que son validadas. Una empresa fiable. No sabes de dónde viene y no vas a tener más que problemas en tus dispositivos.